Hola ¿Tocan el fin de semana que viene? Sí En obras, en este festival así Sí, el festival de la Franco Folies Sí Con grupos franceses ¿Ustedes van a tocar con No One y Sinos? Con No One y Sinos, una banda francesa Que viene así pegando, por lo menos los charts franceses Está primero, creo yo, la banda No sé los charts, pero... Está bien Acá no es muy conocido, pero... ¿La conocen ustedes, la banda? Sí ¿Hace algo parecido a lo que hacen ustedes? No No, algunos temas, tal vez Pero no ¿Qué pasó en aquel recital que ahí pediste que fuimos a ver al Fablondi? Al Fablondi Había un... Porque estaba anunciado que ustedes iban a tocar después del Fablondi Para los que quisieran quedarse Especialmente ahora Todos Tus Muertos Que, por cierto, había mucha gente que... No sé si iba solo por ustedes, pero... Por el quilombo que se armó ahí Iba esperando... Sí, había bastante gente que iba a tocar Al Fablondi Y no sabía que esto... Que ustedes iban a... Iban a... Claro, entonces es... Bueno, por una cuestión así de respeto Y más porque se cabrearon No, no, no se coparon, viste Pensaban que ellos querían hacer esa historia Hubo problemas, esos problemas Pero ya forma parte del pasado, ¿no? Sí No, igual dieron el resultado Sí, no, pero así se conoce uno Puede conocer a la gente con quien hace las cosas Y a veces uno se equivoca Y bueno, no tenemos derecho de equivocar Problemas con el sonido, me acuerdo, ¿no? Que no pudieron probar Sí, sí, organizaciones, sonido Un montón de cosas, sí Está bien, pero bueno Ya fue bien Ya fue bien Igual sí, salimos con toda la furia Y bien calentitos Estaba muy calentito Tuvieron que prender las luces Para que bajen del escenario, ¿no? Tuvieron que prender las luces Para que bajen del escenario Las luces del estadio Pero fue... Nosotros vimos el final Yo vi el final del show Y fue bastante caliente Por lo menos la gente estaba al palo Claro Sí, sí, sí Bueno ¿Cómo... ¿Qué es lo que presentan ahora En obras este fin de semana? ¿Qué es lo que vienen presentando Ustedes en vivo? Digamos, el último disco más... Es el último disco más temas Que de siempre, ¿no? Todos los temas que... Claro, alguno que otro cobra Que nos piden nuestros fans Y bueno, que nos... Sí Toda la gente ¿Y cómo le gusta a la gente Que gusta de TTM? ¿Y cómo es Todos los Muertos en vivo? Y bueno, vení este sábado Es una banda combativa Y bueno, no estamos así En la pavada de muchas bandas Así que... Bueno, cada uno hace lo que quiere Pero estamos en la beta más... Dura, digamos, de alguna forma ¿Hace cuánto se formaron? 10 años 10 años 10 años Sí, por el 84 ¿Qué le está en el principio? Claro, sacan a ese momento Sacan un disco Un casete independiente Sí Hicimos un casete independiente En la época No había producciones independientes Y donde se grababan pocos discos también Claro, sí Sí, que era en vivo En el Paracultural Un antro Que no sé si lo conocen ustedes Pero... Y hasta hoy Hasta hoy van tres discos Más ese independiente ¿No? Que ya el que llegue a tener Alguno de ese disco No sé, es una pieza de museo Más o menos Claro Sí Sí Hicimos 100 copias Y fue ultra pirateado Y bueno, está bien Forma parte Parte de lo alternativo De la época, ¿no? Que de una copia salgan varias Pero bueno No nos afectó Al contrario ¿Cómo se manejan Con la promoción? Porque es Si no tengo entendido Un grupo No digamos reacio Pero que se cuida mucho De no Bastardearse en los medios Sí ¿Cómo manejan El tema de promoción? ¿Tienen agente? ¿O lo hacen ustedes? No, no Nos proponen así notas O lo que queramos Nos preguntan Si queremos hacer algo Y lo hacemos Si tenemos ganas Los agentes somos nosotros Este, por ejemplo El agente de prensa De Nilo Bando también Nosotros mismos Somos los agentes Sí Y bueno Igual hay otras personas Sabemos que Qué sé yo El programa lo ven En todo el país Y nos interesa llegar A hacer Mucha gente Nos gusta tocar En el interior mucho Y tenemos gente Que nos sigue Que es totalmente De corazón Y de fierro Nosotros tocamos En Cutralco Neuquén Todo por una causa Que fue lo de Omar Carrasco Y fue mucha gente A vernos Para el esclarecimiento Del caso Y bueno Por ejemplo Para esa gente Un saludo muy fuerte Y queremos Volver a verlos Bueno En Córdoba También tenemos Mucha gente Que nos sigue En todos lados De hecho Ustedes ahora Se van también Después de este Festival del fin de semana De obras Se van a tocar A Córdoba Después del 7 de junio Ajá Ya estuvieron Decías recién en Córdoba Ajá Sí ¿Cómo los recibe la gente? Bien Bien Hay gente adicta A TTM ahí Así que Sí Hay una llamada Para los chicos ¿Quién habla? Hola Hola ¿Quién habla? Hola ¿Me escuchás? Sí Yo sí Me llamo María José Hola ¿Qué tal? Le quería hacer una pregunta Enganché ahora el programa Y vi que estaban ellos Y no sé No es una de las bandas No sé Que más escucho Que sé yo Y quería preguntarles ¿Cuáles son las metas Que tienen ellos? ¿Cuál es el mensaje Que le quieren dejar A la gente? A los jóvenes Si es que quieren dejar Un mensaje Y sí Si vas a los recitales Te das cuenta O sea Es un intercambio Bueno pero Ella no fue a recital ¿Eh? ¿Cuál es el mensaje? Bueno Se compró el disco Le dijo que lo escucha siempre Son buenos agentes Tampoco tenemos una forma Claro Tampoco tenemos una forma De así De definir Mirá Yo creo que es una forma Es una forma Que es una Nosotros actuamos así Como despejo De muchas cosas Que realmente nos molestan Creo que acá en este país Pasaron muchas cosas Que por ejemplo a mí Y a los que tocamos Nos jodieron En la cabeza ¿No? Toda la impunidad Que aún todavía Estamos viviendo Realmente es desastrosa Me parece un desastre Y lo digo acá En este canal estatal Lo que es el indulto Lo que fue Realmente me indigna Y no me lo puedo pasar Esas cosas hablábamos Del chupadero Porque la gente No se tiene que olvidar De esas cosas ¿Son letras de protesta? Sí Digámosle Protestar sí Pero yo no lo tomo Como protesta Una realidad O sea me parece que Eso no es una protesta ¿Y piensas que así Desde su punto de vista Pueden ayudar A mejorar la cosa? Por lo menos Yo siento que descargo mucho Y sí Hay mucha gente que Pero por lo menos lo decimos No sé si vamos a cambiar algo Le vamos a abrir la cabeza A alguna gente Pero lo decimos Estamos en paz con nosotros mismos Y con nuestra actitud Y con nuestros ideales Ya de mejora Poder decir lo que se siente ¿No? Sí Yo creo que Si hay oportunidad De decirlo como de ahora Nuestras armas Claro Ahí está el tema Nosotros venimos haciendo esto Hace mucho Hace mucho ¿Entendés? Y bueno Siempre nos comió la censura En un punto Nunca bajamos los brazos En muchos medios Te digo No podíamos decir O no nos pasaban los temas Cosas así Por las letras ¿No? Porque es demasiado Es un medio Somos terroristas Yo creo que somos Terroristas musicales En el punto Que no tenemos ametralladoras Sino que tenemos Guitarras eléctricas ¿Entendés? Ahora hay un estilo Tal vez que puede En cierto punto Unir a una generación Que no está politizada Pero sin embargo Siente una especie De descreimiento De repudio Hacia todo lo que Se mantiene el poder ¿No? Hasta todo Y en el rock Nosotros hacemos Permanentemente Este tipo De entrevistas Y encuentro Así Ese punto En común Que tienen No importa El estilo musical ¿Ustedes están Politizados? No Politizados no Pero tampoco Es que nos hacemos Los boludos Con muchas cosas Ni ahí O sea Los programas De música Y todo eso Siempre pasan Mucha mierda Hay muchas bandas Que no hablan de nada Que está todo bien Que se cagan de risa Pero eso no es todo Hay muchas cosas Que pasan Y siguen pasando Si nadie los dice Ni los denuncia Está bien Bueno Quien quiera ver A todos tus muertos El sábado en Obras El sábado 3 de junio En Obras Junto a No One y Sin Bueno Muchas gracias De nada Vamos a un clip Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video